Música Sostenemos un culto de gloria con el hermano Eugenio y la hermana Milagros La verdad que son unos hermanos de bendición, ellos han sacado el nuevo disco, lo han presentado aquí en la iglesia de Pamedito y hemos sido bendecidos por ellos Ahora ellos nos van a hablar del disco, del tiempo que les ha llevado y en fin, les dejo con ellos Hola hermanos, bueno, ¿cuántas veces habéis hecho el disco que se titula Un Dios Muy Grande? ¿Cuántas veces lo habéis hecho y cómo lo habéis hecho? El disco ha salido hace una semana, pero la verdad es que nos ha costado como un año y pico poder hacerlo Pese a todos los problemas y las dificultades que hemos tenido y los instrumentos, gracias a Dios el Señor ha conseguido que podamos sacarlo Y el sentimiento más importante que promover ha sido el sentimiento de bendición para todo el pueblo Bueno, estamos encantados de tenerlos aquí y de decirte que ha sido de mucha bendición Y quiero que nos digas, ¿qué sentiste al empezar a cantar a Dios? ¿Que qué empecé cuando empecé a cantar a Dios? Pues me sentí con mucha alegría, con mucho gozo, con un privilegio muy grande que Dios me dio Porque es un gran privilegio que Dios nos da cuando podemos cantarlo y cuando la gente se goza a través de sus abalanzas Es un gozo muy grande que se se dice Eugenio, dinos alguna de las áreas ciudadanas que han tenido impedimentos para valer este centro Bueno, pues te podría contar muchísimas de ellas Y el caso es que no sé cómo decirte y por cuál contarte La verdad es que cada vez que teníamos una cita con el estudio para poder hacer un tema o con el músico Pues siempre ha habido un impedimento porque siempre uno estaba enfermo o estaba de viaje Y siempre ha habido muchas claves, he visto como, como me lo digo, que el señor Reciano se ha puesto mucha piedra de tropiezo Pero pese a toda piedra de tropiezo que se está tan poniendo haciendo una cita que ponía puertas abiertas Bueno, hermano, vosotros ponéis las voces a las canciones, pero ¿quién pone la música? ¿Quién pone la música, hermano? Está un poco variada, la mayoría del disco lo ha producido el hermano Mariano González Luego ya están los criterios que se llama Alfredo, el profesionista que se llama el hermano de Valencia Así que es un poco variada entre todo Los estudios han sido usados en el estudio FAT Manososososada y el estudio de Mariano Bueno, pues creo que hasta aquí ha sido la entrevista, decirte que, y deciros, que lo que siempre hay impedimentos es porque ha de grandes bendiciones Y bueno, esto nos bendice mucho Y que queremos que saldéis a Papamendito TV Y deis un saludo a la juventud con consejo Muy bien, pues queremos convencer a la hermana, queremos dar un saludo a Papamendito TV Y decirle a aquella persona que nos está escuchando, todos los jóvenes, que siguen adelante, que no desaminen ni desesperen Que Dios está conmigo y ánimo Que el Señor bendiga a todos La gloria para el Mesía Su sangre se derramó No de ir por la unidad Por ti y por mi unidad La gloria para el Mesía Su sangre se derramó No de ir por la unidad Por ti y por mi unidad Aleluya Bendito sea el nombre del Señor El nombre del Señor sea glorificado Les saludo a todos en el nombre de Jesús La verdad que es una alegría poder estar en medio de ustedes Para lo mejor, para poder rendir un culto en el nombre del Señor Yo no sé cuantos en esta tarde, le voy a hacer una pregunta un poco juzgada ¿Cuántos se sienten agradecidos de poder estar aquí en esta tarde? ¿Pueden levantar tus manos? Yo veo pocas manos No sé si habrán 100 personas aquí o habrá poco menos Pero solamente habrán levantado 30 o 40 De estas 30 o 40 personas yo creo que hay más gente que tiene motivos suficientes para sentirte agradecido en esta tarde ¿Cuántos verdaderamente se sienten agradecidos de corazón? Levanta sus manos al cielo Y tan fuerte, aleluya Y un poderoso gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Estaríamos toda la tarde Nombrando cosas innumerables Para saber las cosas que tenemos que agradecer al Señor Pero estamos aquí para ofrecer un culto en gratitud en su nombre Bendito sea el nombre del Señor Bueno, como decía José En este tiempo el Señor nos ha permitido el hacer un nuevo trabajo Y la verdad hermanos es que El poder llegar hasta aquí Nos ha costado mucho trabajo Nos ha costado mucho esfuerzo El poder tener este nuevo trabajo en las manos Y ha habido mucho impedimento Ha habido mucha traba Pero en cierta ocasión me dijeron Me dijo una persona Que con más oposición Habría más bendición Entonces yo tomé esa palabra para mi persona Y con esa ilusión y con esa fuerza Pues seguí haciendo este trabajo Simplemente con el hecho De tener un propósito en nuestro corazón Un sentimiento en nuestra mente E intentar inculcarlo en toda la gente Porque después de todo este tiempo Después de todo este tiempo Llevamos como unos 15 años o 16 años Administrando la alabanza de mi compañera El Señor nos ha llevado a vivir en un sentimiento Porque cuando aprendemos algo Lo más importante no es aprenderlo Y saberlo, sino es vivir en ello Porque las cosas no solamente se aprenden Sino se aprenden para que vivas en ellas Entonces el Señor nos ha llevado como 15, 16 años A aprender Y a tener y a vivir en un sentimiento Que creo que este sentimiento es el más importante Que pueda haber en todo nuestro vivir ¿Saben? La intención de todo esto A lo mejor a nosotros nos ha costado 16 años Hay otras personas que le han gastado menos Pero a nosotros nos ha costado 16 años El poder aprender y administrarlo a nosotros Primeramente a mi casa A mis hijos, a mi nuera, a mi compañera Y luego a los demás Y este es el sentimiento simplemente De ser de bendición para el pueblo He comprendido en este tiempo Hemos comprendido Que lo más importante de todo no es ser un buen cantor Ni tampoco es ser un buen predicador Ni tampoco es ser un buen pastor Hemos comprendido y lo estamos viviendo nosotros Porque no solamente saberlo es vivirlo Es más importante ser de bendición que ser un buen cantor ¿Estás de acuerdo en eso? Es más importante ser de bendición que ser un buen predicador Y es más importante ser de bendición que ser un buen pastor Hemos comprendido en este tiempo que no queremos que nos conozcan por lo que hacemos Sino que nos conozca la gente por lo que somos Que somos un matrimonio de bendición para el pueblo Y eso es lo que estamos intentando inculcar en la gente Ser de bendición Porque he comprendido que es muy importante ser un hombre de bendición Ser una mujer de bendición Porque el que es de bendición Es esa persona que todo el mundo la quiere Todo el mundo la trata El que es de bendición es esa persona Que está en todos los lugares Cuando se le hace falta El que es de bendición encaja en todos los sitios El que es de bendición tiene el consejo a tiempo El que es de bendición sabe echarte el brazo por encima cuando más lo necesitas El que es de bendición Tiene siempre ese vaso de vino y de aceite Que tiene la capacidad de sanar las heridas del alma El que es de bendición todo el mundo lo quiere Todo el mundo lo trata Y todo el mundo está esperando Cuando él habla todo el mundo calla para que él hable Pero también he comprendido que el que no es de bendición El que no es de bendición es una mala sombra Que nadie lo quiere y nadie lo trata Y que mala sombra tiene cada vez que le ves Parece que te treman hasta Te treman a suerte Cuando le ves le dices ya no me estreno Le ves por la mañana ya no me estreno Le ves por una acera y te tienes que cambiar a la otra Porque el que no es de bendición siempre tiene una palabra negativa Siempre tiene una crítica Siempre tiene un malestar Siempre tiene algo que incomoda a la gente Que incomoda a las personas Pero sin embargo el que es de bendición Sabe cambiar el ambiente Tiene la capacidad de cambiar el ambiente El que es de bendición Es esa persona que está tomando dos Un poco de café con él Y se han pasado dos horas Y se han pasado como cinco minutos ¿Saben? Yo en este tiempo quiero ser de bendición Y estoy aprendiendo a ser de bendición Yo quiero aprender porque es un diario Aprender a ser de bendición Para bendecir a mis hermanos y a mis hermanas En el nombre del Señor Y saben Para ser de bendición Tienes que aprender a ser de bendición Y para aprender a ser de bendición Tienes que empezar a bendecir Porque este es un camino En el cual te vas a topar con mucha gente Gente con Y te vas a llevar muchos desechadores Te vas a llevar muchos golpes Te vas a llevar muchos desechadores de la gente Pero atención Es más grande la gloria Para aquellas personas Que pretenden ser de bendición Que todos los golpes Que te puedes llevar de la gente Por eso desde aquí Hemos hecho este trabajo Con el hecho de no ser mejor que nadie Ni competir con nadie Porque he creído Y sé Ustedes también lo sé Que la competencia y la rivalidad Es del demonio Nosotros queremos ser de bendición Queremos ser un matrimonio Que sea de bendición para el pueblo Y en este tiempo estamos aprendiendo A ser de bendición Es el paso número uno Para que seas de bendición Tienes que aprender A ser de bendición Y el paso número dos Para ser de bendición Primeramente tienes que ser bendecido Para tú luego bendecir a la gente ¿Amén? Pues Como te estás quedando muy serio Desde aquí Quiero decirte Que mi corazón y mi vida Sigo bendecida en el día de hoy ¿Sabes? Desde ayer que hablé con José Pues desde ayer Llevo como rogando por este culto Y cada vez que me acordaba De que venía Que tenía que estar aquí Había como un hormiguillo En mi corazón Y me hacía decir Señor Bendícenos mañana En el culto de Juan bendito Bendícenos Y se me venían Como ya hay gente Que nos conocemos mucho Pues se me venían Caras conocidas Y yo decía Señor Bendícenos mañana En ese culto Bendícenos mañana Derrama de tu gloria No importa No importa No importa quien lo haga O quien lo diga Lo importante es que tú seas Glorificado Y nosotros seamos bendecidos En el nombre del Señor ¿Y saben qué? Así he estado rogando Intercediendo Y mi corazón Poco a poco Se ha estado hinchando Y engordando Porque Dios Ha estado almacenando Mucha bendición Sobre mi persona En la mañana también He estado trabajando Y he estado rogando por vosotros Y cuando ya he pasado aquí Y os he visto a ustedes He visto A estos fieras Que tienen cantando Que soy fenómeno Pues mi corazón Ya estaba a punto de reventar Las venas de mi corazón Están como un dedo de gorda Porque están infladas Necesito deshinchar un poco mi corazón Necesito echar un poco fuera Lo que tengo dentro Hay un dicho que dice Que cada uno da lo que tiene Y el que da lo que tiene No está obligado a dar más Por eso hay mucha gente Que nos sorprende Su actitud Su vocabulario Y su forma de ser Y muchas veces decimos ¿Y este es del culto? ¿Y va al culto? Es que cada uno da lo que tiene Y el que da lo que tiene Pues es así Pero yo en esta tarde No tengo otra cosa Sino que bendición Porque no he recibido Nada más que bendición Para todos ustedes Así que desde aquí Os las voy a echar Y permítanlo Dios Que nadie se escape Que le alcance Desde el más grande Hasta el más pequeño Desde aquí Les voy a bendecir a todos En el nombre de Jesucristo ¿Cuántos necesitan ser bendecidos? ¿Cuántos necesitan ser bendecidos y bendecidas? Deja tu mano levantada en esta tarde Deja tu mano levantada Yo bendigo tu vida En el nombre de Jesús de Nazaret Yo bendigo tu persona En el nombre del Señor Yo bendigo tu casa Bendigo tus hijos Bendigo tu matrimonio Bendigo todo lo que tú pises Todo lo que tú toques Yo bendigo tu salida Y tu entrada Te bendigo en el día Y también en la noche Te bendigo en tu casa Y en la calle Te bendigo donde tú estés Yo te bendigo todos los días Desde aquí Hasta el infinito Te bendigo hasta que Cristo venga Yo bendigo la iglesia de Pan bendito Bendigo al pastor A los ministerios A los ancianos A las ancianas A las viudas Bendigo este coro Los bendigo a todos En el nombre de Jesús de Nazaret Amén 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 En esta tarde Es importante ser de bendición Tú quieres ser de bendición Te pregunto ¿Quieres ser de bendición? No pretendas ser otra cosa No pretendas tener nombre Ni pretendas ocupar los primeros oscitos Ni pretendas ser nada Simplemente ocúpate En tu vida En tu vida Es ser de bendición Tienes los ojos Así Y dile así Escúchame bien hombre Tú ya me conoces a mí Que soy de todas las tardes Quiero decirte algo Sé que muchas veces te doy el culto Pero que muchas veces Tú también me lo das a mí Porque no paras de hablar Pero bueno Sigue diciéndole así Pero hoy Voy a cambiar Tengo un mensaje para ti Y así te digo en el nombre del Señor Los de esas partes Como que no dicen nada Díselo que tienes a tu lado Así te digo en el nombre del Señor Yo te bendigo hoy en el nombre de Jesús Bendigo tu vida Bendigo tu persona Bendigo todo lo que tú tienes Bendice a tu hermano Bendice a tu hermana Porque eso es de Dios Si ese aplauso es para Él Que suene con fuerza Con alegría Con júbilo Porque es un aplauso de alabanza Es un aplauso de gratitud En el nombre del Señor Y a su nombre Escúchame bien Yo bendigo este culto En el nombre del Señor Planto a nena de victoria Sobre todos nosotros Y nos declaramos benditos y benditas En el nombre del Señor Aleluya Hay un ambiente de buena sombra El que es de bendición Tiene buena sombra Mi padre Yo cuando era pequeño Mi padre me decía Eugenio Ajúntate con gente Que tenga buena sombra Eso se lo hemos aconsejado Los mayores lo saben mejor que nosotros Se lo hemos aconsejado A los más jóvenes Ajúntate con gente Que tenga buena sombra Porque algo te se fijará de ellos Por eso estoy En pan bendito Porque ustedes tienen buena sombra Y quisiera que se me pegara Lo bueno de ustedes En el nombre del Señor Bueno yo quisiera que mi compañera Pasara por aquí Y vamos a sentar La verdad hermanos Es que estamos un poquito Tocados ya de la garganta Llevamos unos días administrando Y estamos un poquito Tocados de la garganta Pero vamos a hacerlo todo Para la gloria y la honra del Señor Amén Pasa por aquí ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Yo tengo un Dios muy grande, que a mí me enamora, que a mí me enamora. Ahí él ha dicho, en su palabra, que no abandona, que no abandona. ¡Gracias! Refugio mío, castillo mío, en ti. ¡Gracias! 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 Yo tengo un Dios muy grande, que me enamora, que me enamora. ¡Gracias! 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 y yo le amo, le amo, le amo, le amo, le amo y yo le amo, le amo, le amo, le amo, le amo y yo le amo, le amo, le amo, le amo, le amo, le amo, le amo Y yo le amo, le amo, le amo, le amo, te amo, le amo Y yo le amo, le amo, le amo, te amo, le amo Y abrázame, abrázame con tu amor Que quiero sentir tu gloria y paz en el corazón Abrázame, abrázame con tu amor Que quiero sentir tu gloria y paz en el corazón ¿Cuántos quieren sentir la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren sentir la gloria de Dios? Levanten sus manos, que tan fuerte, aleluya Yo digo que Dios está aquí Yo digo que estamos delante de su presencia Está aquí en su presencia Estamos delante de Él, mira Me gustaría cantar esta alabanza con todos ustedes Y decir, yo te amo Es muy fácil, yo sé que te la saben ¿Pueden cantar conmigo esta alabanza? Pues dejadme mirar, de mirarme como me está mirando Que me está mirando con los ojos como plantos Y vamos a alabar al Señor en esta tarde Vamos a cantar al Señor así Yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Sí, Señor, sí Yo te amo, te amo Aleluya, otra vez, otra vez Yo te amo, te amo Yo te amo, te amo, te amo, te amo Y yo te amo, te amo, te amo Te amo mi Cristo, ay cuánto te amo Y yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Yo bendigo su nombre en todas las horas del día Porque tengo la esperanza, la esperanza de ver un día Y yo bendigo su nombre en todas las horas del día Porque tengo la esperanza, la esperanza de ver un día Porque tengo la esperanza, la esperanza de ver un día Mira, esto parece una frase dicha y hecha ya Que la estamos oyendo todos los días Tenemos la esperanza de ver al Señor Pero la pronunciamos y como si no pasara nada Pero yo digo, esa esperanza de ver otro Dios en el corazón Y no hay nada ni nadie que te la robe Y no hay nada ni nadie que te la arremate Cuando yo termine de cantar este cacho Si sientes alegría, si sientes hormiguillo en el corazón Le vas a dar un buen aplauso al Señor, ¿vale? Porque tengo la esperanza, la esperanza de ver un día Si es así, dale ese aplauso a Él Gloria a su nombre, gloria a su nombre, aleluya Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Están gloria? Amén ¿Están amén? Gracias ¿Alguien tiene una pinta de estar acá? ¿Alguien tiene una pinta de estar ? Gracias por ver el video. Está la noche oscura en tu vida, rumbo a los problemas y cada día. Siempre las entieras, no hagas la respuesta. Desachar la calma y en tu vida su vida es pesar. Quiero presentarte aquel que todo lo pueda y tocar en su mano de tu hermano. Es en mi Dios, yo quiero contarte su amor y maravilloso. La gloria para el Mesías. Su sangre se derramó, no de ir por aludirá. Por ti y por mi murió. La gloria para el Mesías. Su sangre se derramó, no de ir por aludirá. Por ti y por mi murió. La gloria para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. La gloria sea para el Mesías. Su sangre se derramó, no de ir por aludirá. Por ti y por mi murió. La gloria para el Mesías. Su sangre se derramó, no de ir por aludirá. Por ti y por mi murió. La gloria para el Mesías. Su sangre se derramó, no de ir por aludirá. Por ti y por mi murió. No pretendemos darle la gloria a ningún hombre. No hay ningún hombre que se merezca la gloria. Solamente uno que vive por los siglos de los siglos. Se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos quieren darle la gloria al Señor en esta tarde? Levanta sus manos, participa de este culto por favor. Dale un fuerte aleluya. Y un poderoso gloria a Dios. Bate tus palmas si puedes. Vamos a alabar al Señor todos juntos. La gloria para el Mesías. Que derramó su sangre en la cruz por ti y por mi. Ahora dime que piensas antes. No. 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 Se lo tramite a ustedes Y luego dejamos que la milagros Descanse con el pido de la garganta Eso se va a dar Luego eso se va a dar Y luego se va a dar la milagros Pasa por aquí y cantamos otro color Y cerramos esto con un broche de olor, ¿vale? ¿Les parece bien? Bueno pues, ahí va, maestro Que se le transmitirle un mensaje Que después de ustedes que lo oigan Quisiera que Que sintiera ánimo Porque necesitamos en este tiempo Ánimo en el corazón Necesitamos hombres y mujeres Que transmitan ánimo Pese al tiempo que vivimos A la crisis que nos golpea La enfermedad que nos asedia Y muchas cosas que vienen en contra de nosotros Creo que pide bien Alguien que nos anime Y yo quisiera ser esta persona La que les anime a ustedes, ¿vale? Miren Yo no sé si ustedes han parado a pensar ¿Cuánto tiempo lleva como convertido? Como haciendo al Señor Desde que yo tengo Un solo razón en el mundo cristiano Para mí siempre ha existido en la iglesia de Pabendito Ustedes llevan establecidos como iglesia Unos cuarenta años Unos cuarenta años Unos cuarenta años ¿Ustedes se han parado a pensar en todos estos cuarenta años? ¿Cómo es posible que la iglesia de Pabendito aún esté bien? ¿Ustedes se han parado a pensar ¿Cómo es posible que su vida Después de tanto tiempo Conociendo al Señor Que todavía Con los problemas que hay en su casa Con las cargas que ustedes tienen Con lo que le está Le está cediendo en su casa ¿Cómo es posible que todavía Pueda asistir a las iglesias? A cada reunión Que se levante por la mañana Todavía tenga el deseo de servir al Señor Ustedes se han parado a pensar Durante tanto tiempo Porque hubo un tiempo En la iglesia del Señor Que se hizo tan cuesta arriba Tan cuesta arriba Tan cuesta arriba Que muchos de los que empezaron desistieron Otros ya no están Pero sin embargo En aquel tiempo Otros ya tenían La toalla de su mano A punto de arrojarla Que la gente ya no daba un duro Por favor bendito Que Satanás se tolaba a sus manos Diciendo hasta aquí Hasta aquí llegó ¿Te has parado a pensar ¿Cómo es posible De que en aquel bache Que estabais pasando Que todo era cuesta arriba ¿Cómo es posible? Que otra vez La iglesia del Señor Se puso un pie Con las manos en alto Y la iglesia del Señor Empezó a caminar Con gloria Con fundamento Y con bendición Y han llegado hasta aquí ¿Se han parado a pensar por qué? Miren Yo se lo voy a decir Porque usted ya lo sabe Pero se lo voy a recordar Y si está de acuerdo conmigo Vas a decir un fuerte también ¿Vale? Yo digo Que si Tu vida está en pie No está en pie Porque se fundamentó Por medio de la emoción Sino que se fundamentó Con el fundamento de la palabra Amén Por eso por bendito Tu vida Permanece en pie Porque se fundamenta En la palabra No en lo que diga la gente Ni en las emociones Ni en cualquier sentimiento humano Porque aquellas personas Que se fundamentaron Por la emoción Pues ya saben Desaparecieron En el andar Pero sin embargo Los que creímos en su palabra Los que nuestras vidas Se fundamentaron en la palabra Todavía estamos aquí Con crisis Con enfermedades Con problemas Con dificultades Pero aquí estamos Sacando fuerzas de flaquetas Alabando y glorificando El nombre del Señor Bendita sea su palabra Yo quiero hablar de esto en esta tarde En diez minutos Del fundamento de la palabra Yo sé que ustedes Es una iglesia entendida Que saben ya de la palabra No más que nadie Pero quiero refrescarles un poco La memoria Miren La palabra del Señor Nos dice En el principio De toda la escritura Porque todo tiene un principio Todas las cosas Tienen un principio Y todos los principios Si no están fundamentados En la palabra No tiene fundamento Ni tiene base La palabra Tiene un principio Y en el libro del Génesis Hemos leído una escritura Que la hemos leído mil veces Y dice la Biblia así En el principio Creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra Estaba Desordenada Y vacía En el original dice Que todo era un gran caos O en otras versiones dicen Que todo era un gran caos O sea Dios creó los cielos y la tierra Y todo era un gran caos Pero hay algo que me llama la atención Porque dice el versículo 3 Y dijo Dios Todo era un desorden Todo era tinieblas Pero dijo Dios He aquí El primer indicio De la misericordia de Dios Porque Dios no deja nada de mí Dios envía su palabra Y empezó a crear Saben Antes de que le hablara Todo era un desorden Antes de que le enviara su palabra No tenía nada fundamento Ni tenía base Todo era tinieblas Todo estaba en oscuridad Pero Dios Empezó a hablar Y envió su palabra Y cuando le envió su palabra Todo empezó a coger luz Todo empezó a coger vida Y todo empezó a ordenarse Desde aquí quiero decirte El que no vive bajo la autoridad De la palabra vive en desorden Ya lo sabe usted El que no vive bajo la autoridad De la palabra Vive en tinieblas Pero hay gente Que nunca cambia Que siempre son los mismos Que siempre están iguales Que pasen 20 años Dentro de la iglesia Pero que se fundamenta en la palabra Vive luz Y vive gloria Hay personas Dentro de las iglesias Que ya lo saben ustedes Que se fundamentan En cualquier sentido Y en cualquier sentimiento Se fundamentan En el ambiente Se fundamentan En que haya mucha gente Si hay mucha gente Ellos siempre los ves Si la iglesia va mal Pues ellos no aparecen nunca Pero sin embargo En cierta ocasión Un hombre en una oración Dijo Señor Aquí estamos Los de siempre Los que tenemos necesidad de ti Los que hemos creído Los que hemos creído En tu palabra Hay gente Que están en las iglesias Que ya puede venir El tiempo que venga Ya puede venir El temporal que venga Que siempre los ves ahí Siempre los ves firmes No les importa Quien esté No les importa Quien predique Ni quien campe Ni quien haga No les importa Si la iglesia Está pasando por un momento O un bache de sombra Ahí están Los de siempre Los que han creído En la palabra del Señor Yo digo que Dios bendiga A estos hombres Y a estas mujeres Que se fundamentan En la palabra Que no se fundamentan En los pensamientos humanos Ni en los sentimientos De la gente Quiero preguntarte desde aquí Sin que tú me preguntes ¿En qué te has fundamentado? La palabra de Dios Yo digo Si estás de acuerdo conmigo Pasa a decir a mí Estamos Finalizando el año 2010 Estamos dejando un año atrás Gracias a Dios El Señor nos brinda un nuevo año Un año de oportunidades Un año donde Puedes alcanzar Lo que no se ha alcanzado El año pasado Este año que entra Y el que hemos dejado Yo digo Que Dios todavía tiene poder Para romper las cadenas Yo digo Que la palabra de Dios Tiene poder Para sanar a los enfermos Y este año próximo Con más fuerza Que Dios tiene poder Para poder sanar tu vida Que la palabra de Dios Tiene poder Para poder sacarte De donde estás La palabra de Dios Tiene poder Para poder resolver Tu situación La palabra de Dios Tiene poder Para poder adquirir Todo aquello Que necesitamos Y que deseamos En el corazón Solamente tienes Que fundamentarte En la palabra La palabra de Dios Tiene poder para sanar Lo sabe, ¿verdad? De la misma forma Que estamos Estamos emitiendo En directo Para que lo vean Los cibernautas Desde aquí Que vivas a Dios Los cibernautas De la misma forma Que Que esos aparatos Tienen poder Para poder Llevar mi imagen A todos los sitios De España y del mundo La palabra de Dios Tiene poder Para poder viajar Por el aire Y poder sanar Aquellas personas Que tienen necesidad En el nombre de Jesucristo Yo digo Que viva su palabra Que viva su palabra En este tiempo Estamos teniendo Más resultados Que nunca Porque miren Dios es soberano Y caballero Y Dios actúa Cuando quiere Como quiere Y donde quiere Por eso muchas veces Hemos hecho llamados A las personas Que se levantan Los enfermos Y hemos hablado Por los enfermos Y los hemos chorreado De aceite Se ha ido para casa Que se ha tenido que lavar Porque le hemos chorreado De aceite Y no ha surgido nada Pero sin embargo En el momento Más inesperado Cuando menos te lo esperas Cualquier persona Dice Tú eres sano En un chasquito De dedos de Dios La palabra Corre fluye Y las personas Son sanadas En el nombre De Jesucristo Yo no sé Por quién Estás llorando Yo no sé Por quién Estás padeciendo En este tiempo Pero quiero decirte Que es el momento De que dejemos Actuar la palabra De Dios Para que ella Se encargue De que germine La palabra En cada corazón Para que empiece A redarrullir Los corazones Y las mentes La palabra De Dios Está teniendo Efecto Más que nunca En este tiempo ¿Saben? Les voy a contar Este testimonio Para animarles En el corazón ¿Saben? Estamos emitiendo Televisión cristiana Tenemos cinco días De televisión No sé si ustedes Hay alguien aquí Que la ve en la televisión Hay otras personas Que no la ven Por problemas Que tenemos Ya no saben Como somos Tenemos cinco días De programa Llevamos un tiempo Que no emitimos Por problemas Por problemas Pero cuando hemos estado Emitiendo Yo tenía un programa Que era La Alabanza del Reino Un día Jueves A partir de las 10 de la noche Emitimos todos los días O los jueves Un programa El cual traíamos gente Para que cantara La Alabanza Y administramos La palabra De Dios Un día Un día Como Otro cualquiera De estos Que no tienes Muchas veces Ganas de hacer Casi nada Un día Un día De mucho frío De aire De viento De lluvia De esos días Que no te apetece salir de casa Y quieres estar encerrado Y olvidarte de casi todo Pero como tienes Una misión que hacer Pese a los fríos Y las lluvias Tienes que hacer ese trabajo En aquel día Fuimos a la televisión A hacer un programa De televisión Sin mucha gana Para nuestra vergüenza Lo digo Sin mucha gana Pero teníamos que estar ahí Porque era nuestro deber Yo leí El hermano Miguel De la iglesia de San Fermín Empecemos a hacer Aquel programa Un día Y le dijimos Vamos a hacer Un programa rápido Para terminar Como cuando podamos Irnos para casa Venga En aquel día Pusimos Un título O un eslogan Aquel programa Y se lo pusimos A la casa Miguel Pusimos aquel día Jesús Es mi alabanza ¿Os acordáis? Y empecemos a ministrar Yo y el hermano Miguel Y entre administración Hacíamos un paro Y decíamos Jesús es mi alabanza Sin decir Yo miraba cada cinco minutos Miraba el reloj Porque estaba deseando De irme para casa Y empecemos a ministrar Y empecemos a cantar Y entre canto Y administración Empecemos Parábamos Y decíamos Jesús es mi alabanza Y decíamos esa palabra Como el que no quisiera la cosa Y empecemos a hablar Y empezamos a soltar la palabra Jesús es mi alabanza Y volvíamos a decir Jesús es mi alabanza Y yo ya pensaba para mí Nos estamos volviendo Muy repetitivos Jesús es mi alabanza Yo quería cambiar el logo Pero había algo que no me dejaba Y empezamos a decir Jesús es mi alabanza Y seguíamos cantando Y administrando Y decíamos Jesús es mi alabanza Terminemos el programa Nos llamaron ciertas personas Para que oráramos por ellos Terminemos el programa Y no fue un cadáver Para nuestra casa Pero a los dos Dos días Estando yo en mi puesto de trabajo Estando en el mercado Suena mi teléfono Y me llama un hombre Y me dice Tú eres el hermano Eugenio Y me dice Sí Digo Yo soy el hermano Eugenio Dice Mira Llevo Llevo como dos o tres días Intentando localizar tu teléfono He hecho muchas llamadas Para poder localizar tu teléfono Yo me llamo Antonio Soy de Ecuador Tú no me conoces prácticamente de nada Pero quiero contarte algo El día jueves Yo te vi en el programa de televisión Ya prácticamente no me acuerdo Ni la edad que me dijo Dice Me dijo Llevo veinte años enganchado en la droga Veinte años enganchado Y sin poder dejar la droga He estado en médicos He estado en centros Y no he conseguido dejarla Y cada vez peor Y cada vez peor Como dos meses Llevo como dos meses Intentando dejarla He estado en mi casa Me he encerrado en mi casa Llevo como una semana y pico Encerrado en mi casa Intentando dejarla He estado tomando la metadona Disculparme las expresiones He estado tomando la metadona Y ya prácticamente La metadona no me hace ni efecto He estado en mi casa Pero el día jueves en la noche Yo estaba en mi casa Ultimando mi vida Disculparme la expresión Tenía un mono Que ya me moría De los dolores que tenía en mi cuerpo Era impresionante El dolor que tenía en mi cuerpo Las fiebres que me comían Eran unas fiebres muy altas Prácticamente no tenía ni fuerza Ni para moverme Pero como pude Yo estaba en mi casa Y como pude Cogí el mando De la televisión Y empecé a hacer zapping Y empecé a cambiar de canal Y a cambiar de canal Hasta que De repente salió tu imagen Cuando salió tu imagen Yo te vi Que estabas hablando Y me pareció Un programa muy aburrido Y quise cambiar de canal Pero pareciese Que el mando se bloqueó Ya no iba ni para atrás Ni para adelante Quería cambiarte Pero no podía El mando se bloqueó Llamé a mi madre Y tampoco podía mi madre Pero sabes Tú empezaste a ministrar Y empezaste a hablar Los dolores me comían Las fiebres me achicharaban Pero empezaste a hablar Y hubo algo Que me despertó El interés Cuando empezaste a hablar Dijiste una palabra Y empezaste a decir Jesús es mi alabanta Cuando dijiste Jesús es mi alabanta Algo se despertó en mi vida Y volvíes a decir Jesús es mi alabanta Algo me golpeaba En el corazón Y decía Jesús es mi alabanta Yo sentí como las cadenas Se rompían Y decía Jesús es mi alabanta Yo vi como la fiebre Desapareció Y volvíes a decir Jesús es mi alabanta Los dolores se me quitaron Y decía Jesús es mi alabanta Jesús es mi alabanta Cuando me quise dar cuenta Estaba en el comedor De mi casa De rodillas Levantando mis manos Aceptando a Jesucristo Como mi único Señor y Salvador Yo digo que viva su palabra La palabra de Dios Tiene poder para sanar Para levantar Y para restaurar En el nombre de Jesús De Nazaret Yo no sé por qué estás llorando Ni padeciendo Pero tenemos la herramienta Más fuerte Tenemos el arma más poderosa No tiene efectos secundarios No tiene efectos adversos La puedes tomar Con cualquier otro medicamento La puedes tomar A la hora de la comida A la hora de la cena Con agua Con Coca-Cola Y es la palabra de Dios La palabra de Dios Te hace feliz La palabra de Dios Te levanta Y la palabra de Dios Te vivifica En el nombre de Jesús De Nazaret Bendito los hombres Y las mujeres Que viven bajo El fundamento De la palabra No vivas Como aquella persona Que decía El refrán No me acuerdo El nombre Donde iba la gente Vicente Disculpadme si hay algo Vicente aquí Pero no va por ellos Pero hay personas Que son como aquel Aquel hombre Que se llamaba de esta forma Que Vicente Iba donde iba la gente Donde había ambiente Donde estaba el tumulto Pero saben No necesitamos hombres y mujeres Que vivan Y que dependan del ambiente Sino que en medio de una penumbra Y en medio de una dificultad Hombres Que sepan plantar bandera Porque viven bajo la autoridad De la palabra En el nombre de Jesús De Nazaret ¿Le puedes dar un aplauso A la palabra? Bendita sea su palabra Bueno La verdad es que Ha sido una bendición De poder administrar Con ustedes Estas dos palabricas Me sentí muy bien Me decía Fleidas Tú sí se te libre José Me decía Tú sí se te libre Haz lo que quieras Pero a las nueve La gente ya está Pues la verdad hermanos Como he dicho al principio Que cada uno da lo que tienen Que da lo que tienen Nos está obligada a lo más Yo sé que ustedes Están deseando Que volvamos a cantar Quieren cantar Que cantemos ¿Nos quieren escuchar cantar otra vez? Vale Pues comprar un CD Y nos tiráis toda la noche ahí Escuchándonos el CD Bueno Pase por aquí Vamos a cantar la manzaba Venga Y ya la dejamos ¡Gracias! Sí Sí. Vale. Vamos a terminar con alguien en esta tabla. 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 ¡Fuertes aplausos para Él! ¡Un abrazo para todos! ¡Y que el Señor les bendiga! ¡Bendecito sea el nombre del Señor! Vamos a terminar con alguien en esta tabla. ¡Bendecito sea el nombre!